Me veis joven, pero tengo casi 40 años, y pasé por ahí y me sentía vacío, realmente muy vacío. Y claro, lo tenía todo, todo lo material, tenía poder, éxito, reconocimiento, no me sentía bien. Y ahí es cuando decidí cambiar al coaching. Entonces, muchas de las cosas que hoy sabemos en la vida, y que saben nuestros usuarios, que han aprendido, las tienen que desaprender. Por eso en el coaching es un proceso, yo llamo muchas veces, de desaprender para aprender. Tengo que aprender nuevas concepciones. Me ha encantado cómo ha empezado el rector de esta universidad, que ha sido diciendo, pero ha sido claramente separando la parte de hacer de la parte de satisfacción. Sí, yo puedo ser ingeniero industrial, pero a lo mejor estoy amargado. ¿Por qué no voy a hacer algo que me guste? Estamos hablando de separar la parte de hacer de la parte de ser, de sentirme satisfecho. Vosotros tenéis ahí un papelón muy, muy, muy relevante. Pero sabéis que vuestro papel de orientación está cohesionado con el de resto de profesores, que también tienen que orientar, con los padres. Incluso muchas veces tenéis mucho lastre, ¿no? Mucho lastre, las videoconsolas, la publicidad. Y esa labor, pues tenéis que manteneros ahí firmes en ella. Había dicho aprendizaje, aprender de uno mismo, la toma de conciencia. Segundo pilar era la acción, me pongo en marcha con lo que he aprendido. Tercer pilar, me hago responsable de mi vida. Hay un estudio que viene a decir, veis en una de las páginas que os he pasado por ahí, si somos víctimas o protagonistas de nuestra vida. El ser protagonista requiere responsabilizarnos de nuestra vida, de lo que acontece en ella. Entonces, hay algunos estudios que dicen que el 90% de las personas vamos por la vida como víctimas. O sea, que las cosas a mí me pasan. Es que con el es que, en Madrid se diría el es que, ¿no? Lo famoso es, es que, ¿por qué has entregado tarde el trabajo? Porque la impresora se estropeó. ¿Por qué has llegado tarde a la reunión? Porque había mucho tráfico. ¿Por qué con los niños? ¿Por qué le has pegado? Porque él me pegó primero. Es decir, no asumimos nunca la responsabilidad. Y ese es un pilar que vosotros también tenéis que trabajar mucho con las personas con las que orientáis. ¿Sí o no? La responsabilidad en contra del paternalismo. Entonces, había aquí una presentación, pero me la he saltado completamente. Pero voy a ir a una... Voy a ir a una diapositiva. Carlos. Dos minutos. Dos minutos. Muy bien. La pregunta es esta que os hago aquí. ¿Dónde queréis situaros como orientador? En el punto primero tenemos la de la opinión, la del consejo, la del paternalismo, la de transmitir experiencia, la de apegarme a mis resultados, la de llevar un lastre. Esto pasa mucho en la profesión médica. Muchos médicos ejercen la profesión pensando que son ellos los que curan. ¿Qué es lo que les pasa después de diez años de profesión? Que se creen dioses. Y eso... Y cuando tienen algún fracaso, ¿qué pasa? Que les hunde. Esta es la energía del coach. Ay. Perdón. Esta es la energía del coach. Confío en el ser humano. Sé que él se puede hacer responsable de su vida. Le voy a preguntar. Le voy a escuchar. Voy a reflejar. Voy a ayudarle a clarificar. A respaldar. Voy a autogestionarme. Autogestionarme. La autogestión en el orientador es fundamental para no estar virtiendo nuestras opiniones. Y el desapego. Desapego no implica irresponsabilidad. Desapego es ir mucho más ligero. Eso es lo que me pasó a mí cuando cambié. Iba mucho más ligero en la vida porque yo me hacía responsable de mi vida y entendí que los demás se podían hacer responsables de sus vidas. Y eso es desapego. No significa irresponsabilidad. Entonces, la pregunta, que es una pregunta para que la llevéis a casa, es ¿dónde queréis estar vosotros? ¿Por aquí o más por aquí? Esa es la pregunta. Como orientadores. ¿Dónde queréis? Y la segunda es ¿qué vais a hacer para acercaros a ese sitio donde queréis? Ahora estoy, digamos, dispuesto a escuchar vuestras quejas, vuestras preguntas, vuestras... No estoy de acuerdo, Juan Carlos, y lo que os interese. Gracias, José Maíz, por avisar. Es que en el coaching no se aconseja, pero ¿cómo planteáis el...? Se plantea el generar opciones. Cuando, por más que preguntas, la persona no es capaz de abrir sus opciones o no es... o de reconocer sus talentos o sus limitaciones... Bueno, dentro del aconsejar yo entiendo no solo el haz esto, sino el por qué no o el... ¿Qué te parece si... cómo lo contempla el coaching? El proponer, el abrir... ¿Quieres que haga un experimento para que lo veas sobre tus carnes? Ah, como quieras. Vale. Ponte delante de una persona, ¿no? En la que me has estado contando, en la que no ves opciones. ¿Cómo te hace sentir eso a ti? ¿Cómo te llamas? Me gusta. Ana, has dicho. ¿Cómo te hace sentir eso a ti, Ana? Ponerte delante de una persona que no tiene opciones. Que tú la ves que no tiene opciones. Pues, yo no puedo evitar el... mostrarle otras cosas que no puede... ¿Cómo te hace sentir? Quiero ir a la... ¿Cómo te hace sentir a ti? Tener a una persona delante... A mí me estimula porque... Ah, te estimula. Sí. Estupendo. O sea, el verle a él que no tiene opciones, te estimula... A hacer mi trabajo, claro. No, interiormente a hacer tu trabajo. Porque veo sentido ahí a mi trabajo. Ves sentido a tu trabajo. Está cobrando sentido. Sí. Vale. Cuando veo que una persona podría... Tiene muchas posibilidades, pero no es capaz de verlas. ¿Y qué es lo que tú haces, entonces? Pero yo quiero saber qué es lo que tú haces. A ver... Cuéntame, pero si yo... Vamos a... No te mueves ni en un extremo ni en el otro, ¿no? Pues hay veces que eres más directivo y hay veces que... El coach nunca es directivo. Por eso. Pero cuando ves que ahí hay cosas que no acaban de salir, pues hay veces que tienes que decir... Jo, es que no ves esto. A lo mejor, si tú lo estás viendo, si lo has visto en la otra persona, ¿vale? Y tú le recuerdas... Oye, tío, saca tú... Lo que estás es respaldando a la persona. Y eso sí es coaching. O sea, si tú ves a la persona capaz de hacer algo y le dices, pero muévete, haz algo, genera más. Eso es respaldar. En coaching lo que hacemos, más que crear opciones, es crear formas diferentes de ver la realidad. Os voy a poner un ejemplo. Imaginaros que aquí hay una persona con barba, ¿vale? Le preguntamos a estas cuatro personas que tenemos aquí. Y una nos dice... Jo, parece un terrorista. Otra de ellas nos dice... A mí me parece un mendigo. Y otra nos dice... A mí me parece... Es guapete. A mí me parece un actor caracterizado. Y otra dice... A mí me parece una persona normal. ¿Qué respuesta a la persona que tiene en la cabeza, Ana, que tiene en la cabeza... Que esta persona es un terrorista, ¿qué respuesta interna le suscita? Salir por patas. Salir pitando. Miedo, seguramente. Albergará miedo, ¿no? Y eso le está condicionando o precondicionando, precondicionando, a actuar con él de acuerdo con esa energía que tiene, ¿no? ¿Sí o no? ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Sí, sí. Estoy hablando de las predisposición, básicamente. La segunda persona...